Míralo, ahí está. Ahí está. Ahí empieza, eh. Ojito, eh. A ver, pero este set es el mejor set del torneo, eh, de largo. Final anticipada, final anticipada. Final anticipada, creo. Para mí la final debe ser la final. Ya está, o sea, ya veremos. Ojalá, ojalá, porque eso quiere decir que van a streamear. Si gana Golfi ahora, streamean todas sus partidas. Porque las streamean, la van a streamear, ¿no? Sí, 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 no, pero streamean todo, han dicho. Ah, van a streamear también todos los cuartos. Eh, eso han dicho. Sí, sí. Ah, pues de puta madre, la verdad. De puta madre, así que perfecto. Pues, me gusta. ¿Cómo es el equipo? El equipo de aquí, Emilio Forbes, sin don Dozo, muy ofensivo. Muy ofensivo. Que muera otra vez ahí metiéndose de lleno. No sé, me gusta, me gusta. Eh, no sé cómo funciona el matchup de Perish contra Hyperfence, pero a priori, dime, dime. No, no, te mando las listas, Fola, por el Discord, por si las quieres ver, que están publicadas. Eh, la lista de los equipos, dices. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, las tengo, las tengo, las tengo. Bueno, eh, lo que te voy a decir, que yo creo que el Perish le puede molestar, eh, a Emilio. A ver, eh. Así que es cierto que tienes. Para que no sepa, Wolfie lleva un equipo con Gothitel, ahí lo estáis viendo, el Jigglypuff Paradox, el Palafin, el Arcanine, Misdreibus, Amongoose y el Pokémon. Raro, pero que toca un poco los huevos, ¿no? Tiene ahí Proteth, tiene el Fake Out, tiene el Canto Mortal. Es pesado, pero tiene, tiene un Talonflame, tiene un Talonflame con Covercloak. Eso significa que no le puedes tirar Fake Out con el Gothitel. Y tiene Theragos, aparte, y sumarle a eso que tiene Moffa. Es decir, el Moffa es por... Puedes quitar el Sombra Trampa, te puedes... Exacto, exacto. No conocemos cuál es el Tera del Gothitel, lo mismo el Tera del Gothitel es... Bueno, igualmente, da igual que sea siniestro porque no es bromista. No, no, el Theragos lo único que incluye aquí, Fola, es para poder rotar. Y para poder rotar. O sea, si te atrapan, los Fantasmas se pueden ir. Ah, hostia, yo no sabía eso, eh. Claro, claro, claro. Por eso lo he mencionado. No tiene realidad de eso, ostras, vale, vale. O sea, el Tera Fantasma hace que la habilidad del Gothitel, para la gente que no lo sepa, es que tienes Sombra Trampa y no puedes cambiar. Exacto. No puedes cambiar hasta que muera o hasta que se vaya el otro del este, así que es que es un poco jugada rara. De hecho, el otro día me encontré en Shoudaun, tío, a Gothitel y a Gozita. Y me sacó Gothitel los tres turnos de tal y luego me sacó los tres turnos de tal. O sea, fue una auténtica locura, de verdad. O sea, espectacular. ¿Te ganaron, FolaVor? Me ganaron, me ganaron, me ganaron. O sea, me ganaron fuerte, además, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Que despeinado, Wolfie, siempre, eh. Sí, sí, sí. Para peinarse no se la sabe. No, la de peinarse no se la sabe. Al menos tiene pelo, lo cual… A ver, tenéis algo en común, ¿no? Tenéis millones de seguidores y… Y bueno, peinar, pues bueno, os cuesta, ¿no? Pues, bueno, a mí peinar, la verdad es que… Ojalá me costara peinarme como le cuesta a él. Ojalá tener un poquito de pelo como tiene él. Pero no pasa nada, llamo gorra, no importa. No, no importa. Ah, estás guapete, Jolín. ¿Cómo lo ves? ¿Ves un equipo o ves otro? Yo veo el equipo de Emilio Forbes muy redondito, además de Glimora, otro que se cuela ahí en el top y otro que hace 10-0, ¿no? Porque hubo un Glimora en San Diego que también hizo 10-0. Es el mismo pibe, es el mismo, es Emilio. Ah, es el mismo. Es el mismo. Ah, Emilio Forbes también llevó ese Glimora con Don Dozo, ¿no? Ajá, exacto. Ostras. Bueno, pues ahí empieza, ¿no? No sé si estáis más o menos como yo. Sí, sí, sí. Flutermaine, Gambit contra Skintail y Paragin. A ver, la apertura es agresiva, obviamente, por parte de Emilio. Pero no sé si se ha picado al Goddiel porque piensa que tiene Flutermaine, no es fantasma. Puede rotar y también tiene el Talonfrenteraboss. Entonces, y el Flutermaine, este Flutermaine también tiene Talonfren, o sea, es bastante... Es muy Talonfrenteraboss, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que quiera jugar entonces con el Goddiel, no creo que lo lleve. La cosa es, el Palafys se tiene que ir, por supuesto, para poder hacerlo grande y no sé si irá con viraje o si irá por cambio normal. No tengo ni idea. No, no tiene, no tiene viraje. No tiene viraje, pues no sé cuál es el set del Jigglypuff, no tengo ni idea. Tiene Peris, Peris Disabled, o sea, Canto Mortal, Anulación y Garantoña, con protección. Vale, vale, vale. Tiene Close Combat, eh, a Bocajarro. Sí, para fin tiene a Bocajarro, o sea, que el Tera de Voladores por eso. Vale, Tera Volador para evitar el Close Combat, aunque... Bueno, ¿lo va a cambiar? No, ya no, ¿no? Pero tiene el Flutter Main. Va a tirar el Jet Punch, eh, al Flutter. O sea, se quiere quitar sí o sí al Flutter para evitar que tite gofa. Y Garantoña, muy buena, eh. Buen primer turno de Emilio Forbes. Le ha leído literalmente todo y ahora, pues, a golpear el otro, ¿no? Venga, Iron Head. Ah, el turno 1 es buenísimo. A ver, al final Emilio aquí ha entendido que... La teoría para Wolfie es quitarse sí o sí al Flutter Main. Porque es un Pokémon fantasma y encima tiene acceso a Mothra. Entonces... Ah, buenísimo turno 1, buenísimo. La verdad que sí, buenísimo. Eh, ahora creo que... ¿Ahora qué hace? Debe de cambiar el Palafine. No creo que haga... O que quiera hacer Jet Punch ahora. Sabiendo que... Bueno, es que Scrimtail lo tiene ya vendido. A ver, Shadow Ball mata a Scrimtail. El Palafine probablemente se vaya porque... No tiene mucha presión en el cielo. Sucker Punch a Scrimtail. Interesante, la verdad, sabe que le mata. Yo creo que va a tirar Disable, ¿eh? Wolfie o Protect con Scrimtail. Y Protego... Disable o Protect. Cambia el Delivir. El Delivir. Tira Jet Punch. Hostia. Uf, la vuelta a leer, parece, ¿no? Sí, pero tanquea. Ah, pues sí, tanquea, tanquea. Tanquea al Sucker Punch, eso no lo sabía. Eh, también te digo que pega muy poquito, ¿eh? Sí, sí, no. El Skrimtail es un Pokémon... Eh... Bordete. No... Sí. No hay más. Bueno. Basta Easy Wind, no se la quiere jugar. Así mata también al... Al Jigglypuff. Baja velocidades. Pim, pam. Y a su vez, yo creo que sí que el Palafine se irá, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora se irá al Palafine. Sí, pero ¿a qué cambio tienes? No tienes cambio. Claro, claro. Claro, tiramiento de hielo... Buena baza, ¿eh? Y eso... No tienes nada para ello. Uf. No, definitivamente. Es muy speedy. Es mal mancha, Pete. Tiene que picar Among Us, yo diría Wolfie. El Among Us lo veo bastante clave. Ahí está el Gocitel. Ajá. Protect, ok. Bueno, buena play. Bueno, no tiene Taunt ahora, así que mucho cuidado. Ajá. No puede cambiar, así que ahora el Campto Mortal se lo puede meter, ¿eh? Sí, pero no creo que le interese ahora mismo, ¿eh? Es que no aguanta cuatro turnos. O sea, ni de coña, o tres turnos. Es que no los aguanta. No, no los aguanta. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer Wolfie es retirar al Palafine, sacrificar al Steamtail, proteques al Gocitel y el turno siguiente, cuando ya has sacrificado... Claro, entras con el Palafine y ya tienes presión ofensiva y es distinto todo. Ahora mismo el game no le interesa para nada... Mira, retirar al Palafine. Tiene que sacrificar al Steamtail. Ahí está. Saca el Jigglypuff. Ahí está, ahí está. Y va a proteger al Gocitel 100%. O Fake Out puede tirar también, ¿eh? Yo protegería, no... Protect del Delivir. Tira Fake Out, ok. Está bien. Fake Out al King Gambit, te cubres en las urans. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que las juego un poco, porque si quieres hacer Fake Out al otro... TKM, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, para poder reventarte, pero bueno, claro, a ver... Lo suyo es hacerle Fake Out al King Gambit, porque si no te puede reventar de genufediente, ¿sabes? Claro, claro, claro. La movida ahora está en que el Gocitel no hace nada y la amenazan con... Viento, hielo, eh... Buen avanzo. Me gustaría saber cuál es el Tera de ese Gocitel, la verdad. Eh... ¿Los Salmos, Chimo? Eh, lo busco. Lo busco, lo busco. Eh, pero creo que es Water, pero lo busco. Tera Water no vale para nada. Es que Delivir... A mí, es como que no me convence mucho, pero es verdad que contra ciertos Pokémon, sobre todo por la liofilización, es que es bueno, ¿eh? Sí, lo que sí. Es bastante bueno. Ahí está la Protet, quiere matar, le está diciendo, por favor, mata a mi Jigglypuff, ¿vale? Por favor. No lo va a hacer, ¿eh? No lo va a hacer, no, no, no. Lo estoy haciendo bien, Emilio. Sí, sí, sí. Tira el Perish. Ahí está. Tres turnos ahí, hay locos, pero es que... A ver, espérate, eh, espérate. El Tera Agua lo mismo empieza... Es que tanquea... No, pero es que el Freeze Drive le pega duro el Tera Agua, por eso. Ya, ya, claro, es que la liofilización del Delivir con Tera Agua del... Es que no veo ninguna posibilidad de que aguante tres turnos, ¿eh? Depende. O sea, si ahora tiras Protect con el Steam Tail, cambias a Gotitel y pones a Flutermaine, el Flutermaine probablemente muere. Entonces... Vale, confirmo. Esto era Water, ¿eh? El Gotichelli. Vale. Gofitel, Tera Agua. Sí. Va a entrar a Gofitel. A ver, puedes que la Altera, ¿eh? Y tiene Citrus Berry también, con lo cual, si tiras Tera Agua, Freeze Lighter, te activas a Citrus, luego igual te tanqueas el Asurans, pero no lo sé. Sí, pero no aguanta ninguna de las... No aguanta los turnos. Si te tiras la liofilización, buena baja... Y luego lo quitas, ¿sabes? A ver, a ver, a ver. Vale, cambia Scrimtail, mete al... Al Among Us, vale. Amoongus, vale. Y Tera Agua. Y Tera. Claro. Vale. Claro, si tanqueas esto, tú ganas, porque luego tiras Double Protect y quitas algo... ¿Se la habrá leído? Bueno, es que... No, 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 no. Es una buena cobertura, liofilización con buena baja. Pero ha tirado hielo, ¿eh? Creo. Si lo tanquea ganas, si lo mata, pierde ya. Ha tirado a Icy Win, ahí está. Oh. Era liofilización. ¿Por qué está haciendo todo el rato Icy Win? No lo comprendo. No, pero antes no ha tirado a liofilización, ¿eh? Cuando se ha protegido. Pero para... ¿Qué le ayuda a hacer Icy Win aquí? Nada. No, nada, nada, nada. Nada. Ahí va el Asuran, se come la valla. Creo que el siguiente Asuran sí le mata. No, pero ahora tira Protect y luego lo quita algo, Zitel. Ya, lo cambia y ya está. Sí, sí, sí. La verdad es que el campo... El canto mortal es una fumada, ¿eh? Buah, y mata a Psychic, tú. Hostia. Psychic mata a Iron Bundle. Bueno, entra ahora otro que no tiene el efecto del canto mortal. Va a entrar el Footer Bane. Va a entrar el Protect. Claro, ahora doble Protect de Wolfie y luego quita al... Al Gothitel por el... ¿Tiene Protect? Sí, sí, sí. Tiene Protect, sí. Pero esto es muy bueno para Wolfie, ¿eh? Porque ahora tú tienes... Porque lo estoy viendo, ¿eh? Sí, sí. Ahora tienes Protect, Protect. Después cambias a Gothitel y entras con String Tail. Y yo creo que el Palafin gana, ¿eh? El Legend de Palafin lo ganas. Sí, sí. Protect, Protect. Ahí está. Protect, Protect. Y ahora cambiamos. Me voy, me piro. Pero claro... Y puedes rocolar el Spora, ¿eh? Con el Among Us. Ya, ya. Era buena jugada esa porque ahora después el turno que vas a cambiar... El ostión al delfín va a ser tocho, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, no. Pero entras con el String Tail, claro. Y tiras Spora con Among Us a ver si lo conectas a... Exacto, exacto. ¿El Among Us tiene el canto mortal puesto? No, no, no. No lo tiene. Ah, vale, vale, vale. Que el Among Us no muere. Vale, vale. Pues sí, 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 claro. Claro, claro. El cambio al... El Jigglypuff está literalmente para morir ahora. Sí, sí, sí. Va a sacrificarlo. Hola, buenas tardes. He venido, te he cantado y me piro. Adiós. O sea, literalmente. Literalmente. No, no aporta nada. Ah, pero le va a tirarte la Blast. Ah, pues hace doble switching, ¿eh? Pues sí. Ah, qué buena, qué buena. Va a sacrificar al Goditel. Muy buena, muy buena. Va a sacrificar al Goditel, eso es. Claro, claro. Y te quedas con Among Us y Palafine. Sí, señor. Qué turno. Y el Among Us te cura encima por el regenerador. Se queda Among Us, Palafine y buenas tardes, amigo. Ya ha ganado Wolfie. Eh, Polvoira, Jetpunch. Exacto, ya está. Pum, 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 opciones. Y encima el Among Us es Jesús Cristo, ¿eh? Nada, juega muy bien el Peris, tío. Juega muy bien el Peris, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Sí, 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 lo ha jugado muy bien. Pero cabe decir que si Emilio tira la utilización a Suran, se le gana el game, ¿eh? Claro, claro. A ver, esto la... Bueno, a ver, aún no ha ganado. No sé si... Sí, 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 100%. 100%. No sé cuál es el otro Pokémon de Emilio. Eh, Glimora. Glimora. Uf. Nada, es que entonces no. Porque ya el Tera también lo ha utilizado, ¿no? Sí, el Tera Volador. Nada, difícil. Difícil. No tiene gafas protectoras tampoco por el Polvoira. El puto Wolfie es un demonio, cabrón. Es un demonio. El turno este que acaba de hacer Wolfie, chicos, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Estamos en el top 8 del Masters regional de Orlando, chicos. Y vamos a ver todos los combates porque está Wolfie, que es literalmente el mejor creador de contenido a nivel mundial, diría. Sí, sí, sí. De Pokémon competitivo. Ojo, ¿eh? Lo que soy yo. Ha mis cliqueado, ha mis cliqueado, digo. ¿Por qué se tiras Luchum al Flutermain? Al Flutermain. No me digas. Sí, sí, sí. Eh, pero da igual, ha tirado Rage Powder. Ni te rindas. Sí, 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 pero a mis cliqueado. Uy, está tilteado, ¿eh? Se le ve, ¿eh? Se le nota tilteado. Ahí está el Jet Punch al Glimora que... One Shot. Es una locura. Sí, sí, sí. El parafín. El parafín es una locura, tío. Sí, sí, sí. Pegao en una barbaridad. Es una auténtica salvajada, tío. Y este que lleva a Sash, ¿no? ¿Entiendo? No, Life Force, Life Force, el Flutermain. No lo hace ni cosquillas casi, macho. Qué barbaridad, Mungus, tío. Vaya combate. Me ha gustado mucho, eh. Muy buen Game 1, tío. Ha estado muy bien jugado por parte de ambos. Creo que el turno donde se le cae la partida a Emilio es donde tira Viento, Hielo o Buenavaza. Porque, si te has fijado, el anterior turno había tirado el Liofilización Buenavaza para cubrirte el Tera. Y después no lo ha repetido. No he entendido por qué no ha repetido la jugada cuando literalmente era su win condition. Bueno, es algo que tiene que aprender ahora de cara al segundo y posible tercer game, Emilio. Pero vamos, yo creo que podemos ir a un tercer game, la verdad. Sí, sí, puede ser. O sea, literalmente tiene que hacer eso y luego el turno de Wolf y de... Bueno, sacrifico a Goth y Tail y te cambio a Screentail para ir ya... Sí, sí, ha sido perfecto. El otro ha sido absolutamente perfecto y lo mismo no lo ha leído él. O sea, Emilio. Pero es que no podéis hacer nada, yo creo ahí, eh. Si Wolf y hace eso... Sí, sí, sí. Eh, si Wolf y hace eso es literalmente Hakemate porque... Hakemate, tal cual. Porque Jet Punch one-shotea al Misdrebus, ¿no? Sí, y al Glimora, a los dos. ¿One-shotea también al Tate on Flip? Sí, sí. ¿Y al Colmilar con el one-shotea? Eh, probablemente, con la forma Heroic, probablemente. O sea, el Palafine es un problema para el equipo de Emilio. Dependes mucho del Iron Bundle y si te has fijado en cuánto ha podido Wolf y se ha quitado el Iron Bundle. Y después ya el Palafine Scarris. Ahí va, eh. Vale, ahí va. Yo creo que va a jugar con Tail en final. Ahora, o puede que no. Pues hay cambio de lead, ¿no? Repite, Wolf y Flutermaine. Glimora, Flutermaine. Wolfie repite con la misma lead. Va con Palafine y el Jigglypuff Paradox. Y, pues a ver, tengo que cambiar algo, ¿no? Pues, eh... A ver, Palafine es... Wolfie ha ganado, pero rascando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, el Greptas de Emilio es Focus Sash, ¿eh? Sí, es Focus, es Focus Sash. Sí, sí. Con lo cual, un golpe de... De Palafine, si lo trae, lo tanquea. Pero no lo ha traído, se ha visto ya. Sí, pero es que ahora mismo estás forzado a cambiar al Glimora, porque tienes a Palafine delante. Imagino que... Tira Shadow a Skintel o Taunta a Skintel, no sé. ¿El Palafine mata al Glimora de un golpe? Sí, sí, Jet Punch mata, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Cambia Glimora. Iron Bundle. Tiene sentido. Claro, para el Jet Punch, por si acaso. Pero yo creo que es fácil de leer esta, ¿eh? Lo mismo va al revés. Lo puede leer, ¿eh? Lo puede leer bien, además. ¿Protege Skintel? A lo mejor es doble Protect, ¿eh? Vale, tiene sentido. Tiene mucho sentido, para ver cómo se reposiciona al otro. Está bien jugado. Mucha doble Protect estoy viendo, tío, en Pokémon Escarlata, ¿eh? No sé si en anteriores juegos o tiene esta doble Protect. Pero es más bien por el tema de... Del Tera. Es por el Tera, es por el Tera. Para ver qué hace también el rival, si tira al Tera, ¿no? ¿Sabes? Claro, claro. La verdad que es interesante la doble Protect, la verdad. Ojo, Emilio. Yo creo que está en una buena posición ahora, ¿eh? Sí, sí. El Wolfie con el Delfín pequeño y el Skrindale no está tan cómodo tampoco. Se va Flutermin ahora. Entra King Gambit. Es que el problema de lo que... Se va, se va el Paracid. Uff. Sí, sí, no ha tirado el Perish. Canto Mortal, sabe que no le puede matar. Le ha tirado Perish. ¡Pum! A la mierda, a la mierda. Y ahora tiene Fake Out Disable también. No, no, ya, ya está. Sí, sí. Sí, sí. ¡Qué locura! Sí, sí. Claro, tiene anulación. Claro, eh. Eso es. Es que es una locura, tío. Anulación al King Gambit, Fake Out al otro, ¿no? Y ya está. A ver, ahora mismo... No, pero al King Gambit no le puede tirar anulación porque no ha tirado ninguna. Exacto, exacto. Exacto. Claro, y el Skrindale es más rápido que King Gambit. Bueno, pues esto es Protect, ¿no? No, Fake Out. Es Fake Out a King Gambit y Disable al otro. Claro, porque Freezy Dry... Sí, y luego hacer Tera, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el Protect y ya está. No, no, es Disable. Sí, sí, ya está. Es que... Y le quitas el Freezy Dry para que no te tire tan poco el parafín del Freezy Dry, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh! Ah, put... ¡Qué locura, Wolfe! Wolfe y Jesús, ¿eh? Wolfe y Jesús. La verdad es que hemos visto el equipo y hemos dicho... Yo creo que Emilio Forbes tiene algo contra Wolfe. Tiene Town, tiene no sé qué, no sé cuánto, pues da igual. O sea, le ha metido el Peris todo el rato, ¿eh? El Canto Mortal. ¡Qué locura! A ver, es que es un offense contra un equipo más defensivo. Yo siento que las composiciones más defensivas están un pelín por delante contra los offense. Y Wolfe juega esto de bien. Otro nivel. A ver, lo habrá jugado mucho, mucho. Y luego es divertido, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gusta el Peris. Es una mierda para rivales como, tío, joder, a Canto Mortal. Ya, es muy pesado, es muy pesado el Peris contra el río. Y bueno, preparaos porque lo que vamos a ver esto en ladder va a ser una auténtica locura, ¿eh? ¿El Peris? Sí, sí, sí. Y vamos a ver a partir de ahora mismo. O sea, ahora hay 200.000 estadounidenses poniéndose en Pokémon Shabaon el Gocitel este con el otro. Además, durante el torneo, no sé si lo has seguido también ayer el torneo, pero hubo un montón de... Ha habido un montón de Gocitel, así que va a subir. Sí, sí, Gocitel va a subir. Madre mía, tío. Me llamaban loco en mi canal por decir que Gocitel era bueno o tal. A ver, Gocitel, la verdad es que es bastante bueno, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. Es muy bueno. Es muy bueno. O sea, tiene buen... Aguanta bien. La sombra trampa es una puta locura. Es que... Encima, ahora que aprende sorpresa desde Octava Gen, es una locura ya. Sí, sí, sí. Pero en Octava Gen no se vio tanto, ¿no? No. No, no, no. Al principio un poquito, no tanto. Nada, aquí sacrificas al goti y ya está, tío. Ya has ganado. Ahí está el hidrobomba. Lo aguanta como el que no quiere otra cosa. Ahí se tira hitpulse. Voy a estar, venga. Chúpasela si quieres, o sea. Le tira pulso cura. Buena baza quita bastante, pero... Adiós. Bueno, este buena baza, cuidado, ¿eh? Y ahora puede tirar incluso hasta otro Perish si quiere. Sí, sí. Otro Perish. Ya está llegada. Puede aguantar con el Placino o tirar otro Perish. Se la apela. Yo uso Rage Powder Perish y luego Palafín. Yo haría eso, Rage Powder Perish. Ya está. Pero probablemente va a entrar con el Perish. Ah, y con el Palafín. Mata a los dos de un golpe. Así que ya está. Se terminó. Miran, con el Scrimtail va a tirar Rage Powder Perish. Y luego ya con Palafín ya gana. Porque tiene protet el... Bueno, ¿cuál es el set del Palafín? Close Combat, Jet Punch, Protet y... Wabecrash. Es que todo tiene protet, tío. Claro, claro. En un Perish todos los Pokémon los tienes que ir con Protet para... Para estar... Que Emilio tire protet de Slushwave, tío. Que tire protet de Slushwave. Que se la juegue. Y a lo mejor... Fuerza una situación de... Ah, no se la va a jugar. Porque encima el Scrimtail te puede tirar entera. ¿Qué tera tiene? ¿Scrimtail? Tiene Terastil. Oh, vale. Nah, nah, nah. Si tiene Terastil se lo va a tirar ahora. No lo tira. Ah, pues no tira... No tira Perish, eh. No, no, no. Uy, uy, uy. Protet, protet. Claro, pero... Por el posible... Por el Disable. No, no, no. Lo ha hecho perfecto. Es perfecto. No, y también por el Slushwave incluso también. Es buenísimo. Si haces esta play, tienes un Pokémon con gafas elegidas. Tiras Polvo, Ira, Disable al... Al Glimora. Se encierra en combate. Ya está, ya. Es que tiene gafas elegidas el Glimora. Claro, claro. Claro, le tiras Disable y ya solo tiene el ataque Forzar ese, ¿no? Exacto. Qué locura, tío. Qué auténtica locura, Wolfi, macho. Ahí está, Rage Powder. Tira a Town, pero da igual porque lo va a matar de tierra viva. No, 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 no va a pegar el tierra viva. ¡Ah, y tiene Mentaler! ¡Hostia! Es obra. No, no, no. Esto ha sido humillación, ¿eh? Esto ha sido humillación. No... ¿Qué tiene la Mungus? ¿Qué tiene la Mungus? Es que vais a matar. Mentaler. Mentaler. Cuando te tiran Taunt, se anula. ¿Y qué objeto es eso? Ah, hierro mental. Hierro mental, sí, sí. Tiene hierro mental, madre mía. No todavía ni se acordaba. Lo típico que dices, hostia, es que no le he ido bien la Team Shit. Y ya está, ¿sabes? No, pero le ha tirado el Taunt al... Al Screentail, pero me ha tirado el polvo de ira. Ah, claro, cierto. Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Esta partida es muy bonita. Quizá la Mungus ha querido... Tampoco era necesario, ¿eh? O sea, simplemente con Rage Poder y hacer Campo Mortal yo creo que ya lo hacía. Yo creo que ha querido humillar, sinceramente. Encima creo que Wolf y Emilio no tienen buen rollo por el grupo de amigos que tienen. Uf, cosa que... Menuda puta humillada donde le ha dicho, bueno, te voy a hacer esto y ya te vamos, loco. Encima, ahora tírate el palafín, va a pegar ya unas leches. ¿Por qué protegen? O sea, ¿por qué protegen ellos si ya has perdido, loco? Protege para aguantar todo el tiempo posible, ¿no? Bueno, sé, ya está... Porque literalmente ya ha perdido, ¿eh? Sí, sí, sí. Madre mía. Ahí está, protege. Ahí, te tiras Jet Punch Perish y ya está. Ah, no he tirado el Perish, bueno. No, pero Perish no puedes tirar. ¿O sí? Sí, el palafín es el Pokémon más lento. Va, pero si te lo mata y tal. No, eso no. No. Sí, da igual. ¿Para qué quieres tirar Perish? Se ha ganado, sí. Sí, sí, sí. Primeramente Jet Punch, Dead Span mata al Flutterman. Sí, 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 lo sé. Sí, sí, lo mata con el Terawater, además. Se multiplica el ataque. Pues nada. A ver, Tera con el Dazzle Glimp. Es que, devuelvo, que es que el Jet Punch va. Sí, salga la golpe. Pero rápido con el Scream Teal que le borras, lo vas a poder tirar otra vez. Y se llevo. Exacto. O no afecta porque está tirando Struggle. No afecta. Eh... Hostia, esa mecánica no la recuerdo, pero... Recuerdo que... Recuerdo que la practiqué hace tiempo. ¿Cuánto dura la duración? Tres turnos, me parece. Creo... Creo que puedes tirar Disable igual, eh. Creo. No estoy diciendo que es inseguro. Triple Protect, la prueba, eh. Sí, sí. Prueba la Triple Protect. ¡Oy! Casi. Sí, desde el día podía ganarle, eh. Ojo. Pues no, no funciona así. Ah, mira. No funciona así porque ha tirado Protect. Ha tirado Protect, eso es. Sí, sí, sí. Eso significa que... Que no funciona así la mecánica. Claro, claro. Y ahora he tirado Disable... Ahora he tirado Disable, Jet Punch y ya está. Sí, el Disable falla. El Disable falla. Ya está, ya está. Hasta la polla. Pues nada. Se finaliza. Ganó Wolfy, chicos. Primer semifinalista. Wolfy, amigos. Le ganó al que iba 10-0. Bueno, el que no me he perdido ninguna partida, eh. 12-0, tío. De hecho, me parece que en San Diego también iba 12-0 y perdió en topo 8 también, eh. Sí, 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 sí. Le había pasado dos veces invicto en topo 8. Igualmente, eh, creo que quedar primero en el suizo es una auténtica locura. Eh, o sea, este tío va al mundial, seguro, eh. Sí, me dio 100%, es buenísimo. Es de los mejores del mundo. Si no, el mejor, eh. O sea... Es una auténtica locura. Pues bueno, esta es la primera partida que vemos de los cuartos de final. Faltan aún unas cuantas, la verdad, porque si han dicho que se van a transmitir todas, la verdad, creo que se viene una tarde muy intensa y muy buena. Y encima, Wolfy va a las semifinales, lo cual va a ser la polla. Yo voy con Wolfy. ¿Tú, qué más, Alex? Yo voy con Wolfy, 100%. Pero bueno, yo solo quiero recordar a Chimo Blanche, que a mí siempre me dice lavadora, a Wolfy le llama lavadora también. ¿Lavadora por qué? Bueno, porque dice que estamos acabados. Eh... Ah, vale. ¿Qué nos cuentas ahora, Chimo? Otro torneo más donde Wolfy hace TopCut. Cuéntanos. Yo no me voy a esconder. Yo iba con Emilio, pero bueno, al final Wolfy le ha ganado. Pero nada, no quiere decir que Wolfy tenga un torneo bueno después de tres años. O sea... Bueno, hizo TopCut también en San Diego, eh. Claro, claro. Hay que decir. ¿Tú estuviste libre policías de TopCut? No, no, de hecho no, de hecho no. ¿De qué coño estás hablando? A ver, yo digo... Por favor, Chimo, tío, ¿qué estás diciendo? No, yo digo que está acabado porque en plan me enfrenté a Wolfy en el... en Internacional de Frankfurt y le iba a ganar y me haxeo. Entonces, digo siempre que está acabado tal que le iba a ganar yo. Chimo, a mí también me pasó lo mismo, eh. Yo me enfrenté a Wolfy en el Internacional de Londres de 2016, le gané la primera y luego me haxeo la cosa. Sí, sí, fue lamentable. Además, yo iba 5-1, ¿sabes? Y ya desde ahí pinché, o sea... Entonces yo desde entonces le tengo la cruz a Wolfy, pero ahora me voy a tener que tragar mis palabras.